un bolsín ps3 aquí el cable chavales de gamestop 80 euros y si no un bolsín qué será anda el fifa 13 guay guay el fifa 12 hostia a pues buena elección y que más por aquí madre mía y seguro que hay algo más los tickets se ha apagado el sol el mando bien los completos es que esto no se lo habrá leído a nadie en su vida no sé para cómo lo hace esto es lo de... para conectarlo esto es... esto es una mierda a ver... a ver... y esto es... esto no lo quiero ostia lo mejor ostia si no lo va a usar si esto no existe o esto lo dejemos acaso una vez pues entonces esto si lo quiero y aquí viene a ver... Ahí está la que tenía yo antes ¿No? Esto lo tenía en blanco, en plata Pues ya hemos hecho un bolsín de la Play 3 Ahora vamos con los de los juegos ¿Pero eso en otra parte o...? ¿Este y en la de otro? ¿En una parte o...? ¿Todo seguido? Al límite, chaval FIFA 13 ¡Hostia! Soldado de Messi Sí, sí Amo Valencia A ver ¿No es libreto? ¿No es librillo? ¿Para luego venderlo? ¡Vaya mierda, juego! ¿Tuyo o mío? Siguiente FIFA 12 ¡Hostia! ¿Cómo es el ataque nuevo, eh? 44€ me ha costado, chaval Madre mía ¡Qué caro! ¡Hostia! ¡Tan esperado! Joder, estoy hasta abierto A ver, es fácil Tanto debo a ver, es fácil Sí, ese ya sin ganas Que no fuera por los zombies Joder, que va a jugar Un bolsí Espera, que falta... Hostia, verdad El cablache de medio de 80€ Ya está Si usted no cortaría la mantequilla Un bolsín ¡Sasta de aитиéndose! ¡Chau! ¡Sí! ¡Chau!